Señoras y señores, en el programa Mente Joven, la nueva cara de televisión dominicana desde Italia, Elito, el mago y su compañero Morfeo, buen venestardi, encantadísimo de estar en su programa Mente Joven y hoy vendo con un truco muy bueno, el único truco hecho en el mundo, el truco de las naranjas. Ahí está, la naranja, ella, famosa, linda y brinca. La música, ¿qué pasa con la música? No, 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 esa no es la música, ponme la música original, original, la música de magia, cosa pasa contigo. Eso es todo por hoy señores, encantadísimo de estar en República Dominicana, este se despide, Elito, el mago. Papá y hasta la próxima semana, mentira. Ahora comienza el número de magia, Elito, el mago, peligroso, sabroso, pero bien gustoso. ¡Venga el aplauso! Aquí comienza mi acto de magia con mi primer número de la tarde. Viene mi asistente Morfeo, báyame la música. Gracias al control master por la música, bájame la música, porfa. Viene mi asistente Morfeo, hámele un close up para que las personas vengan a mi asistente Morfeo que me trae el material para mi siguiente acto de magia. Morfeo, excelente modelo desde Italia. Siéntese por ahí Morfeo, luego continuamos. Entonces señores, este es mi primer número de magia. Mano limpia. Aquí tengo un papel, hoja. La voy a romper. Mano limpia. Se puede escuchar cuando rompe. Puede escuchar. Ahí está, hecho picadillo. Totalmente picadillo. Mano limpia. Y decimos las palabras mágicas para volver este papel a su normalidad. Si el cicote no se quita, échate bicarbonato. Luego de que se quite, te puedes poner el tema. Eso, vivo del aplauso y esa es mi vida. Eso es lo único que cobro por mi trabajo. Ese público bello, demente, joven. Bienvenido a disfrutar del acto de magia, delito el mago. Ahora mi próximo número con mi acompañante Morfeo. Obtengo este pequeño banquito. Lo coloco por acá. Llamo a Morfeo. Morfeo, antes de nada, modela. Una vuelta para que vean. Te sientas. Te sientas. Morfeo, mi amigo, mi compañero. Este tubo con varios acujeros en ambos extremos lo va a sostener ahí. Estos cuatro pañuelos yo los voy a introducir en este tubo. Este acto de magia no lo practiquen en su casa. Muy peligroso. Los pañuelos pueden asfixiarse dentro del tubo. Mi primer pañuelo lo abro, lo sacudo y lo inserto. Mi cuarto y último pañuelo lo abro, lo sacudo y lo inserto. Mi cuarto y último pañuelo lo abro, lo sacudo y lo inserto. Ahí está el acto de magia. Decimos las palabras mágicas. Ponme la cámara general, por favor. Si el tenis tiene cicote, bótalo. El mismo tubo, pero con otra pequeña diferencia. Los pañuelos van a salir atados. Veremos si el hito falla en su magia. Mano limpia. ¡Ese venga fuerte! ¡Aplausos! Que se siente el aplauso porque el hito el mago no falla. Gracias, Morfeo. Me siento muy contento de estar en República Dominicana. Su gente muy alegre, muy contenta y además muy humilde. Esta media que tengo en mis manos para mi próximo número de magia es una media del camarógrafo de aquí del canal, Orlando. Tiene tiempo con ella. Esta media está totalmente vacía. Quiero que me hagan un close-up, por favor. Está totalmente vacía. ¿Ven? Totalmente vacía. La aprieto. No hay nada. La voy a bortear. No hay nada, no hay nada. En lo absoluto no hay nada. Ahora vamos a llamar a mi asistente, Morfeo, para este número de magia. Acto de presencia acá, Morfeo. Con el frente para allá, por favor. Y un poquito bajadito. Todos los niños que tengan hermanitos pequeños pueden hacer este truco. Muy fácil y muy sencillo. Solamente con un grito voy a hacer que él ponga un huevo de gallina. ¿Lo creen? Con esa licra lo dudo. Pero vamos a ver. Decimos las palabras mágicas y acercamos la media hacia Morfeo. Si el tenis tiene psicote, bótalo. ¿Tú grito? Muy buen grito, muy buen grito, bambino. Aquí está la media y vamos a ver si dio resultado el truco. Porque de lo contrario, me voy a Italia a pizza a vender helados. Eso es cierto, aquí está el huevo. Miren que bien, vengan el aplauso. Eso, eso me gusta del público dominicano. Ahora viene mi truco preferido, la sangre. Ahora viene mi truco favorito. Oigan bien, niños y niñas, estoy hablando en serio. No practiquen esto en casa porque aquí puede salir alguien lastimado. Este machete que tengo acá es totalmente original. Original. Tal puedo comprobarlo cortando la tapa de esa caja. Hámalo un close up. Original y está totalmente alimado. Ahora voy a meter a mi compañero Morfeo en esta humilde caja y lo voy a apuñalear. Adelante Morfeo. Viene. Morfeo. Hace acto de entrada en esa calle. Cuidado con la caja, la rompe. Nos tenemos que ir para Italia, no hay ni para el pasaje. Acomódate un poquito mejor, que tú en Cuba cabías la próxima vez. Ahí tenemos a Morfeo, señores. No inventen esto en casa, niños y niñas. Aquí está Morfeo. Y ahora voy yo a ejecutar mi truco de malla. Por el otro lado, hay una costilla. No importa. Eso Italia tiene para apagarlo. El otro lado, otra costilla. Oye, ¿me estás engordando, Morfeo? Falta un solo lado. Tres puñaladas más. A ver si queda vivo. Mejor para mí, solamente pago un solo pasaje para Italia. Ya está. Ahora vamos a ver qué tal está Morfeo. Puede salir, Morfeo. Y está totalmente intacto. ¡Fuerte el aplauso! ¡Arelito el mago! ¡Migración, migración! ¡Migración! ¡Vámonos, vámonos! ¡Migración, migración! ¡Migración!